Si han estado desconectados del mundo del internet y redes sociales, déjenme comunicarles que Drake sacó un nuevo álbum titulado Scorpion y como nativa del signo zodíaco al Scorpio, amé el título y amé la mayoría de las canciones del álbum, menos Ratched, Happy Birthday o algo así. Y no voy a discutir con nadie acerca de esta canción, simplemente a mí, Aileth, no me gusta. Y odiaría que me la pusieran en mi cumpleaños. Prefiero escuchar a Cepillín, así de mucho odié esta canción. Pero una de las canciones que sí me gustó y una de las más populares del nuevo álbum fue In My Feelings. Esta canción se volvió viral gracias a un influencer y comediante llamado Shiggy, quien una noche decidió inventarle una coreografía, se grabó y subió el video a Instagram. Después, Odell Beckham Jr., el jugador de Los Gigantes de Nueva York, se grabó haciendo exactamente lo mismo que Shiggy, pero afuera de su auto y ¡pum! Se volvió una tendencia viral. En el video claramente podemos ver a Odell bajando cuidadosamente de su auto, el cual por cierto no estaba en marcha, por eso es que todavía no logro entender cómo pasamos de Odell siendo cuidadoso a tengamos y o causemos un accidente bailando junto a un auto en marcha. A veces siento que actualmente los retos de internet tienen que ser un poco peligrosos para que se hagan virales. En fin, después de estos dos videos nació un meme slash challenge y ahora tenemos a gente de todas las edades, ocupaciones, nacionalidades, estatus económico, religión, preferencia sexual a casi todo el mundo bailando al ritmo de Drake en esta tendencia en redes sociales bajo el nombre de In My Feelings Challenge, Do The Shiggy o Kiki Challenge. Y aunque hubo algunos fails, también hay algunas personas que están dejando el alma en este desafío y es gracias a estas personas que se me ocurrió hacer este video de Top 5 de In My Feelings Challenge. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a otro video de Top 5. Esta canción era una de mis favoritas, pero la he escuchado tanto que mi amor hacia ella se está terminando. Lo siento, Drake. También pensé en hacer un video de los 5 fails más divertidos de este reto. Pero ustedes son los que deciden si eso va a pasar o no, así es que díganme en la parte de los comentarios si les gustaría ver eso en un futuro no muy lejano. Y ya saben que si este video les gustó me lo hacen saber con sus likes, también compártanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Y no amigos, yo todavía no hago el challenge, pero Michael ya lo hizo y déjenme decirles que me voló los sesos. De verdad lo hizo increíble y sé que no sería profesional de mi parte darle el lugar número uno, pero se los prometo que sin duda lo hubiera hecho. Si quieren ver su actuación, sigan viendo este video. Ahora sí, empecemos con este Top 5 de In My Feelings Challenge. En el lugar número 5 tenemos a DJ Khaled. Ok, creo que nadie ha disfrutado tanto el ritmo de la canción de Drake como DJ Khaled. Este video lo grabó mientras estaba de vacaciones con su familia y decidió hacer este reto con bastante alegría junto a la piscina. Aunque no hizo ni siquiera uno de los pasos de la coreografía oficial, pero DJ Khaled me cae increíble y por eso y su esfuerzo le doy un 8 de 10 porque siento que si hubiera bailado con su hijo Azad hubiera sido una bomba. Pero díganme cuánto le ponen ustedes a DJ Khaled. En el lugar número 4 tenemos a Trippie Red. La verdad es que Trippie me sorprendió mucho cuando vi su video. El rapero decidió hacer un Instagram Live para enseñarle a todos sus seguidores que el hombre puede bailar y lo hace bastante bien. Yo le doy 8.5 de 10 porque de verdad fue una grata sorpresa. ¿Ustedes qué opinan? En el lugar número 3 tenemos a Steve Aoki. Ok, en teoría el challenge consiste solo en bailar la canción con la coreografía que Shiggy inventó. Pero como en todo y como siempre pasa en estos casos, la evolución del reto ha llevado a la gente a hacer el baile en sitios cada vez más extraños y aunque hacerlo en la playa no tiene nada de extraño, Steve Aoki lo quiso llevar a otro nivel y realizó el challenge mientras surfeaba en Atenas. Yo le pongo 9 de 10 porque aceptémoslo. Hacer el challenge mientras surfeas no creo que sea fácil. ¿Están de acuerdo? En el lugar número 2 tenemos a J-Hope de BTS. J-Hope decidió sumarse al desafío y subió un video a sus redes sociales en el que se le ve saliendo del auto mientras este sigue en marcha y desde el estéreo del auto suena In My Feelings. Y J-Hope sacó a relucir sus mejores pasos de baile. El video tiene más de 8.7 millones de visitas y de verdad es uno de los mejores. El hombre sabe lo que está haciendo y yo le doy 9.5 de 10. ¿Y ustedes cuánto le ponen a J-Hope? Ok, hay demasiados videos del challenge que se llevaron mi corazón y aunque no tuvieron su propio número, definitivamente se merecen aparecer en el video. Para empezar tenemos a este policía de Nueva York que de verdad, wow, lo hizo increíble y amé que hiciera el video en su uniforme. También están estos niñitos que me hicieron el día. La niña está realmente comprometida pero se ve que al niño le vale un poco el challenge. Y en mención honorífica también metí a Tekashi 6ix9ine que no dio su mejor actuación, a Diplo que tampoco sorprendió mucho que digamos y no podía faltar Drake que tampoco le puso muchas ganas, ¿eh? Pero el que sí le puso ganas fue Marcelo, el lateral del Real Madrid quien aparece junto a sus hijos que se bajan del coche y de manera sincronizada comienzan a bailar al ritmo de Drake. Pero mi favorito sin duda es el de Michael quien decidió hacer este challenge mientras hacía ejercicio y perdón, pero a pesar de que es canadiense, aparentemente sabe moverse y lo hizo muy bien. Y siento que a él también le voy a poner calificación y sin duda es un 9.6. Y bueno, antes de anunciar el número 1, siento la necesidad de compartir algo que por lo menos a mí me andaba rondando en la cabeza. ¿A quién diablos le canta Drake? ¿Quién es Kiki? Bueno, muchos fans y gente del medio pensaban que era Kisha Shanté, una mujer con quien Drake salió cuando ambos eran adolescentes y quien anteriormente ha sido inspiración para otras canciones de Drake como Fallen o Madonna. Pero después de una búsqueda exhaustiva, descubrimos que Kiki realmente es Kiana Barber, una mujer de Oakland, California, con quien Drake estuvo relacionado románticamente en un pasado no muy lejano. Estoy hablando de 2017. Pero ¿cómo lo supimos? Bueno, pues ella misma nos dio algunas pistas en Twitter. Como este tweet que dice Y aunque ni ella ni Drake lo han dicho abiertamente, todo parece indicar que la mujer a la que tanto le canta Drake sí es Kiana. Ya que en otra estrofa, Drake cambia el Kiki por el KV, que claramente son las iniciales de Kiki y como ya lo dije, el nombre completo de Kiana es Kiana Barber. Así es que tiene sentido. Soy intelectual, muy inteligente. Soy intelectual, muy inteligente. Y por fin, en el lugar número uno está Will Smith. Ok, Will Smith siempre va un paso más allá y todos lo sabemos, pero esta vez se pasó y se superó a sí mismo ya que decidió escalar el puente de las cadenas en Budapest para bailar In My Feelings. No es legal. No es definitivamente legal. El video en su canal de YouTube tiene más de 2 millones de visitas y el video corto en Instagram tiene más de 17 millones. Con ayuda de drones y lo que parece una superproducción, Will Smith realizó la versión más épica del desafío. Así es que creo que ya pueden parar porque definitivamente tenemos al rey del challenge. Y creo que nada de lo que hagan va a poder superarlo. Pero si ustedes todavía quieren hacer el challenge y no se saben los pasos, hay tutoriales en YouTube para que se vuelvan unos masters en este desafío. Si lo hacen, por favor no lo hagan en la carretera o mientras el coche está en movimiento, no se pongan en riesgo ustedes ni pongan en riesgo a otras personas. Y bueno, después del consejo de Tía Cuarentona, me encantaría que los que van a hacer el desafío se graben, lo suban a Instagram o Twitter y me etiqueten para que yo también pueda ver sus videos. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes. Gracias por haber visto este video. Ya saben que si les gustó, me lo hacen saber con sus likes. También compartanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!